Hola, en este video te mostraremos la sección de áreas y puestos en RUNA. Vamos al menú Administrador de la esquina superior derecha, seleccionamos Configuración y damos clic en la pestaña de áreas y puestos. En esta sección podrás agregar, editar o eliminar áreas y puestos de tu empresa. Para agregar una nueva área, damos clic en Nueva Área. Definimos el nombre del área y agregamos los puestos correspondientes. Para editar, eliminar o agregar puestos a un área existente, damos clic en el lápiz Editar. Si deseas actualizar el puesto de alguno de tus colaboradores o cambiarlo de área, podrás hacerlo editando el perfil del empleado. Primero, asegúrate de que el nuevo puesto o área ya esté configurado para que puedas seleccionarlo dentro del perfil del empleado. Después, dirígete a la pestaña Empleados dentro del menú morado, del lado izquierdo y selecciona la lista Empleados. Ahora, selecciona al empleado que deseas editar y dirígete a la pestaña Empleo. Da clic en el lápiz Editar en la sección de Detalle de Empleo para cambiar el área y puesto. No olvides dar clic en el botón Guardar para que tu información sea actualizada. Para nuevos empleados, se agrega el área y el puesto durante el proceso de alta. En este caso, también es importante asegurarte primero que ya esté configurado el área y puesto que deseas usar. ¡Listo! Así de rápido puedes crear y editar áreas y puestos en Runa.